Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. El Ejército Nacional y el CTI de la Fiscalía detuvieron en San Rafael a tres personas indicadas por el delito de extorsión agravada, hurto calificado y secuestro extorsivo. Los implicados pretendían cobrar a un comerciante la suma de 10 millones de pesos. Dos casos de violencia intrafamiliar se registraron en Granada y el Carmen de Viboral, dejando tres personas heridas y una fallecida. En el caso ocurrido en zona rural de Granada, un hombre agredió a su esposa con un machete y posteriormente se suicidó. De otro lado, en zona urbana del Carmen de Viboral, un hombre le propinó al menos seis heridas con arma blanca a su esposa y luego se autogredió. La Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia adjudicó en audiencia pública el mejoramiento y construcción de obras complementarias correspondientes a 8.65 kilómetros del corredor de vía Granada-San Carlos. Luego de que la empresa de servicios públicos de Avejorral se pusiera al día con más de 17 millones de pesos que debía a la IDEA, producto de varios créditos, se dio vía libre para la construcción de una central hidroeléctrica que tendrá como socios a Genmas, a la IDEA y a la empresa de servicios públicos municipal. ¡Gracias!